¿Qué tienen los pequeños de la casa que siempre conquistan? Cristiano Ronaldo ha escogido, de las tantas imágenes familiares que guarda en su álbum personal, una que siempre le arranca una sonrisa. Protagonizan esta imagen, como no podía ser menos, las dos princesas de la casa, Alana Martina y Eva, que aparecen durante uno de los paseos por el campo de la familia, dándose un fuerte abrazo. Me enamoro cada vez que veo a estas dos, escribe el deportista junto a la foto. También Georgina Rodríguez respondió a esta muestra de amor con estas palabras, a mí me enamoráis todos los días. La familia numerosa de la pareja es la que ocupa una buena parte de los recuerdos del día a día, con sus ocurrencias y sus juegos, convirtiendo cada jornada en una aventura. Durante estas semanas de confinamiento, Georgina y Cristiano han disfrutado al máximo de Cristiano Junior. Mateo, Eva y Alana Martina, jugando, haciendo ejercicio, cocinando e incluso saliendo de excursión. Una etapa que nos ha dejado anécdotas tan divertidas como el comentario inocente de Alana diciendo que no al chocolate en la merienda para que, papá no se enfade. La pareja estuvo una temporada en Madeira con la familia del futbolista, pues su madre, Dolores Aveiro, se estaba recuperando de un derrame cerebral. Surgieron entonces las mismas especulaciones que ya hubo en el pasado acerca de la relación que tenía con Georgina, comentarios que la propia Dolores desmintió con un contundente mensaje. Mis queridos seguidores, si he dejado de seguir a alguien con quien tengo una conexión directa ha sido por algo extraño, no intencional. Como sabéis, no domino esto y no entiendo nada. Si dejé de seguir a mi nuera y algunas personas más, fue por un descuido. Dejad de inventar historias, no estoy enfrentada con nadie, aseguró, contando que no sabe bien cómo funcionan las redes. El texto anterior lo escribió su hija, como dijo. Después de dos meses en Madeira, la familia regresó a Turín, donde Cristiano se incorporó a los primeros entrenamientos con su equipo tras la cuarentena. Haz clic para ver el documental de Cristiano Ronaldo, su capítulo monográfico de la serie Stars. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.